La reacción del precio del petróleo, primero una amplia subida y luego una corrección tras las noticias sobre el ataque con drones a Arabia Saudí, nos muestra la realidad del mercado del petróleo, que no es un problema de suministro. Aunque es verdad que el impacto es de alrededor del 5% de la producción mundial, la realidad también es que hace menos de una semana la OPEP se estaba planteando llevar a cabo un enorme recorte de producción ante la evidencia del exceso de suministro y la bajada en las estimaciones de demanda. Si analizamos en media la dependencia de petróleo de la OPEP, no llega a 28,3 millones de barriles al día, según la Organización Internacional de la Energía, pero además la realidad es que el gran beneficiario de toda esta situación es Estados Unidos. Estados Unidos ya produce 12,4 millones de barriles al día, más que Rusia y que Arabia Saudí, cada uno por su parte, que no llegan a 10 millones de barriles al día y además tiene capacidad de subir hasta 13,3. Por lo tanto, no es un problema de suministro, es un problema más geopolítico y si vamos a descontar que vayan a generarse tensiones con Irán o si vamos a descontar que esta situación escale a otros ataques en respuesta por parte de Arabia Saudí. No es tan sencillo. En cualquier caso, la evidencia de que la OPEP cada vez tiene menos influencia sobre el precio del petróleo se ve también en la reacción del precio del petróleo hoy muy por debajo de lo que hubiera sido en un entorno de alta dependencia.